No quiero apuntar el abismo y a la muerte estacarán Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos Y mañana me despierto sobre y feliz Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién seguir Llegaría hasta mi sueño por ver la farsa fallar Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos Que mañana nadie venga a hacerme cumplir Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Me envío todo por el don que hace a las mujeres reír El mundo de ellas me hunde en sus huellas Y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quiénắng No te acuerdas de mí, no lo sé Déjame lejos, donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién Por eso canción llévame lejos para vos